El siguiente segmento es presentado por... ¿Buscas excelentes resultados en tu soja? ¿Necesitas protegerla desde barbecho hasta la cosecha? Logra la mejor versión de tu soja con las soluciones integrales de Bayer que potencian lo mejor de tu cultivo. Si es Bayer, es bueno. Nuestra misión es que las buenas prácticas agrícolas lleguen a tu mesa. Descubrí Cazafe. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. Se demoró, pero finalmente llegó. Diciembre, estar transitando sus últimos días, consuman los precios tanto de la hacienda como de la carne vacuna. Producto de una actualización, si se quiere, demorada de la suba de los costos tanto del maíz en la producción ganadera como de los costos de la pandemia que tuvo que afrontar la industria frigorífica. Las razones de esta recuperación de precios a lo largo de toda la cadena de ganados y carnes la expone Daniel Urcía, presidente de la Federación de Frigoríficos Regionales Argentina y también director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos de Córdoba. Estamos atravesando un momento de reacomodamiento de precios en la ganadería y en los precios de venta de carnes al consumidor. Bueno, esta situación la estábamos esperando, la veíamos venir, el incremento de los precios del maíz de manera constante, el mayor valor de la invernada, nos hacían pensar que iba a llegar esta corrección en los precios de la hacienda y por ende a nivel de camiserías. La proximidad de las fiestas de fin de año sirven para fortalecer la demanda pese a los aumentos. Por eso estamos atravesando un periodo donde tenemos que ser cautos y conscientes a los efectos de determinar si estos aumentos son validados por el consumo o no. Pasadas las fiestas y las burbujas del festejo, Ursi anticipa qué puede pasar con los precios y con el consumo para el año que viene. Es muy probable que en el mes de enero haya una menor demanda y terminemos de establecer cuáles van a ser los precios de referencia. Lo que sí tenemos que estar tranquilos es que la oferta de hacienda para todo el año 2021 no va a tener condicionamiento alguno, tanto para las categorías de exportación como para las categorías de consumo. Lo que sí está claro es que estos valores nuevos de la hacienda en pie van a ser seguramente las referencias de comienzo del próximo año. Durante este año la situación especial de la pandemia, del aislamiento, no han sido obstáculos para que haya aumentado el consumo de carne vacuna. De hecho, el registro total del año va a demostrar que se consumió más carne vacuna, al igual que pollo y cerdo, mejorando el consumo total anual per cápita y también se aumentó en volumen de exportación. Eso demuestra que los dos destinos del consumo, tanto la exportación como el consumo interno, son complementarios y el hecho de que en Argentina se consuman 120 kilos de proteína animal por habitante y por año y que triplica el promedio del consumo mundial, demuestra que somos una sociedad con absoluta preferencia por la carne. Muchas gracias, felicidades y muy buen año. Más allá de lo que pueda ocurrir con la carne en el 2021, el 2020 ha sido un año excepcional, podríamos decir, para la cadena de ganados y carnes, teniendo en cuenta el escenario de pandemia. El consumo interno, como lo decía Urcia, subió y también las exportaciones van a ser récord, lo que marca la sustentabilidad y la eficiencia que está teniendo la producción ganadera a lo largo de todo el país. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Bal Pikachu A logicで la Microsoft Word Document proy RAM of Storage A logic de la engineering la vida mejor. de los procesos. lluvias F 창 af